Bienvenidos a clases, queridos estudiantes, segundo grado de educación básica de nuestra escuelita Fuente de Vida. Hoy el placer de asistencia lo vamos a realizar a través de los comentarios de este video. Estamos jueves 1 de julio del año 2021. Antes de empezar esta clase vamos a observar este video para saber qué vamos a aprender el día de hoy. Conjuntos divertidos. Algunos de nuestros amigos vinieron a jugar con nosotros. ¡Mira! Han dejado algunas cosas lejos de su lugar. ¡Vaya! Sí que tenemos mucho por ordenar. Acomodemos las cosas haciendo conjuntos. Los conjuntos son grupos de personas, animales o cosas que pertenecen a una misma familia. Usemos la parte de arriba para hacer un conjunto de materiales creativos. Crayón azul, crayón verde, crayón rojo, plátanos. ¡Ups! ¿Plátanos? Creo que esto no pertenece a este conjunto. Ahora en la parte de abajo haremos un conjunto de frutas. ¡Plátanos! ¡Sandía! ¡Qué rica! ¡Piña! ¡Acuarelas! ¡Ups! ¿Acuarelas? ¡Claro! Las acuarelas van en el conjunto de materiales creativos. Ahora continuemos con este mismo conjunto. Un enorme pincel. ¡Manzana! ¡Un momento! La manzana no pertenece a este conjunto. La manzana pertenece al conjunto de las frutas. ¡Ya casi terminamos! ¡Pera! ¡Muy bien! ¡Ese es un conjunto! ¡Naranja! ¡Uff! ¡Hemos terminado! Vamos a recordar qué cosas pertenecen al conjunto de materiales creativos. ¡Acuarelas! Crayón azul, crayón verde, crayón rojo, un enorme pincel. Todos ellos forman el conjunto de materiales creativos. Vamos a recordar qué cosas pertenecen al conjunto de las deliciosas frutas. ¡Mmm! ¡Naranja! ¡Plátanos! ¡Sandía! ¡Piña! ¡Pera! ¡Manzana! ¡Este es el conjunto de las frutas! ¡Muy bien! ¡Todo está ya en su lugar! ¡Muchas gracias! 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 Muy bien, ¿qué observamos en el video? ¿Qué observamos en el video? ¿Qué observamos en el video? ¿Qué es eso? Que nosotros vemos esas líneas, se llaman diagramas. Y vamos a hacer uno de frutas. Muy bien, vamos a agrupar en un conjunto las frutas y en otro los vegetales. Muy bien, miren cómo según las características que teníamos de todos estos elementos, yo agrupé acá frutas, acá vegetales. Como lo hizo en el video, agrupo materiales y agrupo también las frutas, ¿verdad? Acá materiales del aula, agrupo en un lado y acá en otro agrupo las frutas. Entonces aquí yo solo estoy agrupando frutas y vegetales. Miren, le he puesto una letra en mayúscula, la F a este conjunto y la V a este conjunto. ¿Por qué? Dice que a cada grupo formado se le denomina conjunto. Esto que yo formé es un conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente en diagramas de Venn. Son estas líneas cerradas y se identifican siempre con una mayúscula. Por eso tenemos una mayúscula afuera del conjunto. Entonces un diagrama de Venn es esta línea que hacemos nosotros para poner dentro de estas líneas elementos que son, pueden ser frutas, cosas, animales, personas, nombres, puede ser cualquier cosa y agrupamos según las características. Características. Cada conjunto se representa con una letra mayúscula. Entonces vamos a ver el concepto de lo que es conjunto. El conjunto es uno o varios elementos agrupados por características comunes, que pueden ser de forma, color, tamaño, especie, entre otros. Conjuntos siempre se representan con una letra mayúscula. Ejemplo, miren, este conjunto es de animales del mar y le hemos puesto la P. Entonces el conjunto son varios elementos agrupados por las características, ¿ya? Los elementos pueden ser animales, cosas, personas, frutas, verduras, lo que usted desee, ¿ya? Entonces esta es la materia de conjunto para el área de matemática el día de hoy. Entonces aquí tenemos elementos, miren, observen. Y vamos a trabajar ahora sí con un cuadernito y su lápiz. En este momento pónganle pausa al video y corran a buscarlo. Muy bien, ahora sí, con cuaderno en mano y lápiz, todos estos elementos que están en desorden. Miren, yo veo aquí una piña, una manzana, un conejo, un perrito, un gatito, ¿ya? Una pera. ¿Yo qué voy a hacer? De los siguientes elementos voy a formar conjuntos. Voy a agrupar según las características. Por ejemplo, aquí voy a hacer un diagrama de Ben. Así. Bueno, ustedes lo hacen más bonito. Y en uno yo voy a agrupar la piña, la manzana, la guayaba y la pera. Y en otro conjunto, ¿qué será que agrupamos en el otro conjunto? A ver, ¿quién sabe que se agrupa en el otro conjunto? Como ustedes ya lo saben, entonces en el otro conjunto van a dibujar lo que nos sobra. Y a cada conjunto hay que ponerle una letra mayúscula. Yo le pondré acá la A y ustedes le ponen acá la que ustedes quieran. Cualquier letra mayúscula. Esta es la tarea en clase. Así que esta la tendrán que enviar. Una fotito de que hicieron la tarea en clase y que vieron el video. ¿Sí? De estos elementos van a agrupar según sus características y hacer dos conjuntos. Ahora, así como hay conjuntos, también hay varios tipos de conjuntos. Tenemos primero un conjunto. Miren el de aquí. Está un sol. Un sol solito y la letra A. Nos dice, este se llama conjunto unitario. Es aquel que tiene un solo elemento. Entonces, aquellos conjuntos que tengan un gráfico, un elemento, se llamarán conjuntos unitarios. Igual se lo representan como una letra. Y los conjuntos que no tienen nada se llama conjunto vacío. Aquel que no tiene o carece de elementos. Ya al conjunto vacío también se lo puede representar con un cero y una línea diagonal. Significa que es un conjunto vacío. Entonces, tenemos dos tipos de conjuntos. Unitario y conjunto vacío. Entonces, miren, apareció una imagen. ¿Qué clase de conjunto será? Yo digo que es un conjunto. Un conjunto, ¿verdad? Acá tengo otro. Y acá tengo otro. Este yo ya sé que es un conjunto vacío. Voy a ponerle, este es un conjunto vacío. Porque no tiene nada, no tiene ningún elemento. Aquí hay un elemento. Este es un conjunto unitario. Y el que está allá es solo un conjunto. No es ni unitario ni vacío. Qué fácil estuvo la clase del día de hoy conocer acerca de los conjuntos y las clases de conjuntos que tenemos. Entonces, hoy vamos a realizar esta tarea que consiste primero en dibujar los siguientes conjuntos. Aquí les dice de animales domésticos y conjuntos de medios de transporte terrestre. Los van a dibujar. En la segunda van a escribir la clase de conjunto que es este de aquí y este de aquí. Y la última van a dibujar un conjunto unitario y un conjunto vacío. Muchas gracias queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden realizar todas sus tareas.